Y bueno amigos pues esto fue lo que me hizo la empresa Cubera y antes de que ustedes vayan a entrar o algo así por el estilo deben escuchar completamente esta historia y esto fue lo que me pasó. Hey que onda amigos como están? espero que estén super bien y pues como ya vieron en el título del video pues el día de hoy les voy a contar mi experiencia con Cubera o como antes se llamaba Web Generation antes tenía ese nombre pero le cambiaron el nombre a Cubera ya que pues yo creo que ya estaban como que demasiado quemados por la gente y yo creo que decidieron cambiar el nombre más que nada también porque adaptaron otras nuevas cosas pero pues yo creo que más que nada fue también porque ya estaba muy quemada la empresa y le cambiaron el nombre a Cubera y pues les voy a contar toda la historia de mi experiencia, todo lo que me pasó, como entré y todo lo que sucedió amigos así que quédense en todo este video, espero que no duren mucho amigos pero pues se los voy a tratar de resumir al igual si al final del video quieren que les cuente mucha más versión pues déjenmelo en los comentarios y suscríbete si es la primera vez que estás viendo este video así que comencemos amigos bueno amigos pues primero que nada les voy a decir cuánto duré yo en la empresa, duré 4 meses ya sé que es poquito pero me di cuenta en esos 4 meses que de muchas 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 cosas que me pasaron y me di cuenta que no estaba teniendo buenas ganancias pero pues empecemos por el comienzo amigos desde que yo estaba trabajando para una empresa para redes sociales en el centro de Monterrey y después de eso amigos ya un día normal me mandó un mensaje un amigo por Facebook platicándome sobre el negocio sobre Cubera y todo eso como antes se llamaba World Generation, bueno me estaba platicando todo el negocio y todo eso yo las primeras veces pues se me hacía algo así como que no sé difícil de creer no le creía mucho lo que me estaba diciendo de hecho ya habían personas anteriores ofreciéndome el negocio y como yo no las conocía pues no les creía pero yo como que a él empecé a creer como que mucho más porque pues yo lo conocía y pues antes patinaba con él y pues éramos amigos y sí nos conocíamos más y pues yo le creí un poquito después me fue platicando poco a poco más el negocio porque como que yo tenía curiosidad me sentía como que atraído al saber qué rollo con eso después me invitó a una conferencia en el centro de Monterrey en el hotel de Monterrey no sé si lo ubican yo creo que muchos que son de aquí de Monterrey yo creo que lo ubican está ahí a un lado de Morelos ahí enfrente de la plaza Zaragoza creo que se llama enfrente del barrio antiguo bueno ahí en el hotel Monterrey ellos antes hacían muchas conferencias no sé si todavía sigan haciendo pero total me llevó a invitar a una conferencia total fui y pues no sé ahí en esa conferencia me sentí como que más atraído y lograron convencerme a mí y pues no sé amigos ya ahí estaba totalmente convencido de que no pues quiero entrar ¿cómo le hago para entrar? ya cuando terminó la conferencia yo le dije a mi amigo ¿cómo le hago para entrar? dime no pues necesitas $3,800 para poder invertirle y para poder entrar aquí con nosotros y para poder pues ir generando ingresos así me fue explicando todo ese pet de que iba a poder generar ingresos desde tres aplicaciones acá desde tres sencillas aplicaciones desde la comodidad de tu casa como es IQ Option, Whatsapp, no sé qué otras pendejadas eso me dijo y pues total me fue como que convenciendo y todo eso y yo le dije no pues si se arma yo le entro no más que me faltaba dinero amigos o sea yo tenía dinero ahorrado por mi trabajo donde yo trabajaba antes pero me faltaba un poco más de dinero así que yo lo que hice fue vender unos juegos de mi Play 3 y eso fue lo que hice para poder entrar ya después entré y pues ya una vez que entré yo estaba asustado la verdad estaba asustado porque de dar una cantidad de $3,800 casi $4,000 pesos así de chingazos y estaba como que canijo ¿no? no cualquiera hace pendejadas así y bueno amigos pues total pues me fueron capacitando pero no de la manera como yo lo tenía como que pensado como que también me tiraban a león y se iban como que buscando más gente para poder entrar y así tipo a ellos lo que les importaba más era meter gente y meter, meter gente y yo cuando también entré era lo que me decía ¿no? pues ahora hay que capacitarte para que pues le ofrezcas el negocio a las demás personas le ofrezcas los productos de aquí va a opciones, opciones milenarias, no sé qué pendejadas, no sé qué chingadera y porque lo digo así porque también como que se basaban mucho más en meter gente, en buscar gente en meter, 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 buscar mucha gente para pues tratar de que ellos tengan ingresos porque también era como que tipo tú metes tres personas, llegas a un club 100 en el cual en el siguiente mes ya no vuelves a invertir, ya vas a estar gratis, ya vas a estar como que pues simplemente gratis ya no vas a invertir y ya si tú metes otras cinco personas creo ya llegas al club 500 el del cual ya te ganas $500 dólares al mes, el del cual pues si te lo pagan, si te pagan amigos pero pues nomás es en ese mes amigos que te llegan los $500 dólares y si mantienes el club 500 pues obviamente pero como que mucha gente no soporta estar amigos o no puede aguantar o no puede meter más gente y pues se baja el rango obviamente y si tú no llegas a meter a nadie literalmente tienes que volver a invertir todo eso que invertiste desde pues la primera vez y pues eso no está chido, es algo pendejo y pues eso fue una de las cosas que no me gustó tan bien porque a veces no te apoyaban los vatos que estaban arriba de ti según metiendo a más gente a veces ellos no querían hacer nada para que tú mismo metieras gente y ellos no hicieran nada mientras que disfrutaban ellos el dinero que estaban ganando con la gente que estaba abajo y pues no se me hacía chido porque no sé, no está chido eso amigos y pues actualmente me han buscado pero yo ya no volveré a entrar y ya no quiero entrar ahí creo que hasta aquí en YouTube he ganado más yo creo pues yo sí logré meter a tres personas y llegué a tener el rango del club 100 pero después en el siguiente mes ya esas personas que yo metí les estaba ayudando a tratar de buscar gente pero esas personas que metí se desanimaron bien machín porque también se dieron cuenta de las situaciones que estaban pasando los de arriba que nos estaban apoyando que nos querían dejar todo a nosotros de nomás de andar buscando personas para meter y así y no nos estaban explicando mucho sobre las opciones binarias de inversiones de forex y esas pendejadas no nos estaban explicando tanto sobre eso y pues habían alertas que caían para meter la EIQ Option pero unas sí eran chidas, otras no, otras como que las perdías así que ganabas, perdías, ganabas, perdías y no era como que ibas ganes, 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 así que no les sacabas ganancia no estaba chido eso amigos y pues era algo difícil meter personas por lo mismo de que muchos como que se aguitan porque la banda que está acá arriba no ayuda a la banda de abajo o quieren que todo hagamos nosotros y pues no se me hizo chido de mi parte eso la verdad y eso fue una de las cosas de las cuales ya como en mi cuarto mes más o menos que ya estaba más avanzadillo de tiempo y yo pues invertí como dos veces amigos hubo una que pues la tuve gratis por el club 100 pero ya después ya no quise amigos ya no quise estar ahí después decidí que no pues aquí no estoy teniendo buenas ganancias los compas de acá de arriba no están aportando, no están ayudando no más quieren que nosotros estemos aquí 24-7 buscando gente ahí por facebook, grupos, whatsapp, llamadas y todo ese pet según dicen que ellos del autoempleado y no sé qué pendejadas y no sé qué y nos tenían como empleados ahí buscando personas y pues literal ya no se me hizo chido amigos decidí salirme de ahí y ya después que me siguieron hablando, buscando pues yo ya no quise entrar y pues esa fue mi versión resumida, un poco mi versión resumida ahora ustedes deciden si entran o no pero pues la verdad yo no les recomendaría entrar ahí con ellos con Cubera no les recomendaría porque si está canijo hay veces que hay banda mala ahí que no te quiere ayudar no aporta y yo sé que quizá van a poner en los comentarios de que ay no pues ese vato es negativo o no está hecho para eso o X cosa o también va a salir gente posiblemente de que no pues así es el multinivel me vale verga puñetón me vale verga todo pendejo si no les bastó con esta story time que les conté eso con esta versión amigos si no les bastó quieren que les cuente mucho más sobre la empresa háganmelo saber en los comentarios vayan dejando también su like y pues yo creo que esto fue todo el video amigos espero que les haya gustado esta story time y pues espero que les haya gustado el video amigos si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete para llegar a más gente y que esta comunidad crezca y pues también comparte este video con tus amigos por qué no y no sé compártelo en Facebook con tus compas con tu novia o con tu familia o compártelo con alguien que esté interesado en entrar en este negocio para que cheque las cosas antes de que entre y pues busque varias opciones más y pues yo no les recomiendo entrar a Cubera amigos en fin amigos nos vemos en otro video espero que les haya gustado chau chau